Ahora nuestro bailas antiguo, hay los aplausos del público, por favor. La Asociación Cultural Hanan Huanca, los aplausos del público para la Asociación Cultural Hanan Huanca. 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 Manuel Nieto, también el señor alcalde Vito, y Saxa García, el Petro Bailas, activo, las palmas señoras y señores, son los amigos de la asociación cultural, Cana Huaca, Agua, Chupaca, del distrito de Agua, muchas gracias, son los amigos de la asociación cultural, Cana Huaca, 15 horas. Es la asociación cultural, Cana Huaca, desde el distrito de Agua, Chupaca. En el distrito de Agua, Hora, Chupaca, Agua, Chupaca, Agua, Chupaca, Agua, Chupaca, Agua, Agua, Chupaca, Agua, Chupaca. Esas palmas, damas y caballeros Esas palmas Para la asociación cultural Handa y Honka En el distrito de Agua Chimpaca Con nuestro bailar activo Expresión de los pueblos Expresión de los pueblos Expresión de los pueblos de esta manera estamos clausurando los sábados culturales dos mil veintitrés en la provincia de Chupaca y ya gracias a todo el público que nos acompaña presenciando esta bonita y por donde salía el pueblo de Chupaca el equipo de Chupaca y el equipo de Chupaca estamos en el fondo muchas gracias Chupaca y con un servicio de empresa el Chupaca y el amigo de Chupaca Continuamos, damas y caballeros, con los sábados culturales. Asociación Cultural Juan Juanca. Este es el distrito de agua. Muchas gracias. Ahora enseñamos a los señores alcaldes de los distritos de Llanacancha, el 3 de diciembre. Vamos a Traganchico, Agua, Rocha, San Juan de Jarpa. También la recibido al alcalde de San Juan de Isto. Y en la actividad de los sábados culturales programados ha participado por la delegación de San Juan de Isto. ¡Gracias! 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 ¡Sapalma, damas y caballeros! a la Asociación Futural Muchas gracias a la Asociación Cultural Hananhuanca del Distrito de Agua Señor Alcalde le entrega el reconocimiento por favor al amigo Walter al Walter para recibir reconocimiento por parte del alcalde Walter Pérez A ver con la fotografía por favor muchas gracias Los aplausos damas y caballeros para la Asociación Cultural Hananhuanca ¡Agua!